GenteRD.com, viva expresión de tu minicaridad. Gracias a todos los televidentes que nos sintonizan a través de las plataformas digitales, tanto de YouTube como de nuestra plataforma digital, genteRD.com. Nos encontramos con Vanessa Guzmán, ella es una mujer fuerte, que se dedica al business y a otras áreas que tienen que ver con el coach. ¿Cómo te sientes? Hola. Luis, estoy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, por permitirme estar con ustedes en este día tan maravilloso. Para mí es un placer poder conectar también con tus personas que te siguen y están siempre pendientes de ti, ya que son dominicanos igual que yo, y siempre me encanta interactuar con mi gente. Poder dar un granito de arena para su crecimiento y apoyo. Tú nos hablas de tu dominicanidad, te encuentras en Puerto Rico, reside allá. ¿Nos puede explicar cómo será esa transición tuya de República Dominicana a Puerto Rico? Yo me encuentro actualmente en Puerto Rico. Yo tengo 10 años aquí en Puerto Rico. Yo soy nacida y criada en Santo Domingo, República Dominicana, provincias hermanas Mirabal. Ok. Y a mis 16, sí, soy de Cibao, hice de un campo del Cibao. Y a mis 16 años llego aquí a Puerto Rico y ya llevo 10 años acá, tratando de superarme, de echar hacia adelante. Me gustó siempre mucho las comunicaciones. Pero al llegar acá, cuando yo le dije a mi mamá que quería estudiar comunicaciones, ella lo que me dijo fue, Vaneto, yo estudié periodismo, me gradué con suma con laude, y mira dónde estoy, en la Universidad de Altura, dando clase de redacción de español. Y eso como que me dio un bajón, como que me puso a pensar y analizar, y dije, pues no voy a estudiar comunicaciones. Decidí estudiar psicología. Al año la dejé, porque realmente, aunque me gusta la psicología, no era lo mío. Y estaba pasando diferentes procesos un poco tristes, me daban muchas depresiones. Creo que también era el cambio, unos procesos que había pasado también familiares. Y decidí dejar de estudiar, y me fui a estudiar cosmetología, que es el arte de la belleza, del cuidado de la piel, del cuidado del cabello, del corte, del maquillaje. Y duré un año estudiándolo. Luego subí de peso, con ese mismo proceso de estar triste, estaba muy indisciplinada, y me dio con que quería bajar de peso, quería verme diferente, quería hacer cosas diferentes. Antes de entrar ahí, vamos a hacer un paréntesis. Tú eres una mujer que te define como alguien que va atrás de sueños, y que rompe barreras por ellos. Yo me imagino que cuando tú querías estudiar periodismo, y tu mamá te dio una recomendación, tú no tenías esa fuerza interna que hoy tienes. ¿Cómo se da ese proceso en lo que tú entiendes que tus decisiones deben primar por encima de las recomendaciones de otros? ¿Cómo puede ser un ser humano como tú? Yo creo que todo tiene una razón de ser. Cuando uno se deposita en la mano de Dios, todo fluye de una manera maravillosa. Y eso no significa que no va a haber proceso. Uno se capacita en el camino. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo sucedió todo esto? Yo reconocía que a mí me gustaba la comunicación, que yo no era muy elocuente para ese tiempo, que yo no era muy buena redactando ni escribiendo, tenía un montón de falta ortográfica. Yo me refugié en la lectura. Yo comencé a leer, a leer y a leer, porque no solamente porque me visualizaba para llegar a las comunicaciones, llegar a radio o televisión, sino porque era un hambre que yo tenía de querer superarme, de querer poder instalar una conversación con alguien y sentirme segura de mí misma. Exacto. Yo creo que me faltaba encontrarme y reconocerme. Y todavía estoy en ese proceso. Si yo no me hubiese preparado durante ese tiempo, las oportunidades que hoy en día me han permitido ser quien soy, no hubiese estado preparada. Por ejemplo, hace dos años atrás, yo fui a la AYPR, que es el canal de Puerto Rico, a un programa de televisión para empezar como Coach Fitness. Y ese mismo día, alguien de la radio, que tiene un programa de radio, me dice, yo quiero que el viernes tú vengas a mi programa, que se llama En tu zona deportiva, porque me gustaría que tú seas parte del programa. Yo me quedo como que, yo, yo no sé, yo no sé nada de radio. O sea, ahí empezaron las inseguridades, los miedos. Y yo, pero este se está volviendo loco. Y cuando ese día yo andaba con mi pastora, ella me dice, Vane, date la oportunidad. O sea, yo creo que Dios sabe cómo hace sus cosas. Y yo he trabajado por eso. Cuando yo fui el viernes, rápido me presenté ese día como la próxima comentarista del programa En tu zona deportiva. Y ahí estuve con ellos como alrededor de seis meses, y luego por trabajo lo tuve que dejar. Pero fue una experiencia maravillosa. Y le doy gracias a Dios, porque si yo no hubiese tomado la iniciativa de leer, de querer prepararme, de educarme, no hubiese tenido esa oportunidad tan maravillosa que Dios me dio. Precisamente viendo en tu, dándole seguimiento a tu trayectoria, veo que tú escribes también para algunas revistas. Y eres coach. Eso es, a que debes fluir en la comunicación. Exacto. Yo escribí, mira, cuando llegué aquí a Puerto Rico, tú le acabas de agregar que perteneces a una religión que también te llama a comunicar. Bueno, yo no me considero una persona religiosa. Yo me considero una persona que tiene una conexión íntima con Dios, que todos los días tengo que desarrollar esa conexión. Pero si, si voy a la iglesia protestante, pero no me congrego todos los domingos, ni voy todos los martes, ni todo. Si mi base religiosa, si mi base del cristianismo, es protestante. Porque la gente está muy equivocada cuando dice, tú eres cristiano. Cristiano es el católico porque cree en Jesucristo. Cristiano puede ser hasta el gato, pero que cree en Jesucristo. Así es. Como dice. Entonces, eso fue algo que yo tuve que aprender. Porque cuando yo estuve en la religión pentecostal hace años atrás, le creaban eso en la mente de que tú eres cristiano, tú tienes que ser diferente. Tú eres cristiano. Pero obviamente, que él, que cree en Jesucristo, que denomine de hecho ya iglesia. O sea, vaya a la iglesia de Juan de los Palotes, pero si cree en Jesucristo, eres cristiano. Ese es el concepto que yo tengo. Yo creo la relación. En el caso tuyo, que te graduaste de comestróloga, me imagino que hubiese decidido, desde la religión pentecostal, hubiera sido un problema, porque allí, hace poco, estaba prohibido hasta peinarse, hasta derritar. Fue bien difícil para mí. Incluso para ese tiempo, hasta los pantalones era algo. Yo creo que, con todo respeto, a veces la religión te limita. Y yo era maquillista, era muy buena en lo que hacía. Y aprendí mucho de esa religión, pero también creo que te limita. Por eso yo creo en un balance. Yo creo en que trabajar mente, cuerpo y espíritu. Y siempre estar conectado con Dios, creer en ti. Si tú no crees en ti, a veces, a veces es triste que otra persona crea más en uno que uno mismo. Por eso a diario, yo digo, uno tiene que trabajar siempre contigo, ser tu mejor amiga, ser tu fan, quererte y amarte, para que otras personas puedan quererte. Si tú no te quieres. ¿Cómo tú te sentías cuando tú eras boda? ¿Cómo tú te sentías? ¿Y cómo tú sentías? Porque, por ejemplo, ya tú puedes ver mi anotamiento. Yo sé lo difícil que es uno levantarse con esta libra. A veces uno quiere hacerlo más simple, que amarrarse los cordones y los zapatos. Y le toma una molestia grandísima hacer eso. ¿Cómo tú te sentías? ¿Y cómo tú lograste superar ese sentimiento de ese momento? Qué bueno que me lo preguntas. ¿Sabes por qué? Porque yo no era gorda de un sobrepeso muy excesivo. Lo que pasó conmigo es que de yo ser 110, 110 super flaca y 5.3, en menos de tres meses yo subí a 132. Solo en porciento de grasa, no con masa muscular, que es muy distinto. 5.3 con 132, eso no comprende. 132, pero yo creo que era 142. Porque yo cuando bajé a Apretaí, te estaban a 132. Yo subí a 142. Me sentía sumamente incómoda. Porque esa no era yo. Yo decía, yo no tengo hijo. Yo no tengo problemas con que tú tengas tu sobrepeso. Si tú te sientes cómoda aquí, así, pues bien. Lo importante es tú buscar una calidad de vida saludable. Pero yo, Vanessa Guzmán, no se sentía cómoda. Porque yo decía, yo no tengo hijo. Yo, pues me gusta comer. Si sigo comiendo, pues voy a engordar más. Tengo que buscar ese balance hasta que lo logré. Y hoy en día, yo puedo comer de todo. Y yo no subo de peso porque juego, me mantengo jugando y adquiriendo conocimiento siempre conociéndome. Porque uno tiene que conocer su cuerpo. Eso es lo más importante. Pero fue un poco incómodo. Y ¿sabes qué? Lo más importante es trabajar la mente, trabajar lo espiritual, trabajar con qué es lo que me está sucediendo a mí que me hizo subir de peso. ¿Por qué? ¿Por qué yo estaba comiendo tanto? ¿Por qué me gustaba mucho lo dulce? Por el proceso que estaba pasando. A veces pasamos por procesos y no nos detenemos a ver qué es lo que me está pasando. Esto no es normal en mí porque yo no soy así. Tengo que trabajar con mi corazón, tengo que perdonar, tengo que buscar ayuda psicológica, tengo que hablar con un pastor, tengo que hablar con mi mejor amigo. Es buscar esa manera de uno conectar con ese ser interior que te hace uno con Dios. ¿Funciona el diálogo siempre va a ser la base fundamental? ¿O tú crees que está en la preparación tanto espiritual como intelectual es que está la clave para lograr salir desde momentos difíciles? Yo creo que aparte de eso está buscar esa sabiduría en Dios. El cuerpo humano es súper saludable. El cuerpo humano es súper sabio. Tanto así que muchas veces ya tú sabes y sientes cosas que cuando viene el doctor a decírtelo ya tú lo sabías. Por ejemplo, cuando tú estás deshidratado que tiene mucha sed, es el cuerpo diciéndote dame agua, yo lo necesito. Así mismo funciona nuestra vida. Cuando tú necesitas lo espiritual, vas a sentir esa hambre por adquirir conocimiento o por querer ir a una escuela o por querer ir a educarte. Sí está a la base en conocer y tener conocimiento y buscar lo intelectual. Si te hace crecer como persona, en mi caso sí. Yo quería buscar, quería aprender, quería adquirir conocimiento, quería pasar esa área de ser un poco más intelectual. Aunque me gusta hablar en Arroz y Abichuela, que la persona me entienda, que seamos tú a tú y normal. Pero sí quería, como dicen, como uno, cuando uno llega a un lugar, pertenecer a los dos mundos. ¿Cuál es el momento más difícil de tu vida donde tú creíste que tenía una meta que no iba a poder lograr? Guau, mi momento más difícil. Yo creo, hablándote claro, yo he tenido muchos momentos difíciles. Yo siempre, siempre fui, a pesar de que me vieran alegre y contenta y sonriendo, siempre me daban muchas tristezas, mucha melancolía, muchas depresiones. gracias a eso pude encontrar la salida en Dios, la salida en lo espiritual. Pero creo que es, mi mayor reto es trabajar conmigo. Es cada día ser mejor ser humano, superar mis pasados, superar las cosas que me afectan. Por ejemplo, en este tiempo yo estoy trabajando mucho con mi niña interior. Yo necesito sanar mi niña interior. Yo necesito escucharla para entonces seguir trabajando conmigo porque aún me faltan muchas cosas por hacer. La disciplina no es algo fácil, es algo que yo tengo que todavía trabajarlo. Vanessa, ¿y qué es tu niño interior? ¿A qué podemos llamar el niño interior para que el público que nos esté escuchando y que quizás no maneja estos términos sepa de qué puede hablar? Mira, muchas veces cuando niños nos suceden cosas que llegamos a la adultez, tenemos patrones que sucedieron cuando éramos niños y no nos dábamos cuenta. Yo te voy a decir una anécdota que cuando me sucedió cuando yo era pequeña que yo nunca la olvido. Nunca la olvido. Nunca se lo he dicho a nadie. Yo era pelo griso por acá, bien largo, y me encantaba andar jugando bola con los carajitos de por allá, ya tú sabes, y corriendo ruedas y pasa esta muchacha trigueña, muy elegante, me voy a decir el nombre, muy linda, y yo era súper social, pero yo voy corriendo ruedas y ella me mira con un desprecio y me dice y me dice, quítate de ahí, pajonúa. ¿Quién era ella? Ella era una prima, yo creo que tía de una de las amiguitas mías. Ok. Y tú te di ahí, pajonúa. Y yo, lo que quizás, esa niña interior, lo que andaba buscando era quizás una sonrisa, una aceptación, un cariño, que me sorriera conmigo, y eso nunca se me va a olvidar, eso creo en mi inseguridad, sentimientos de rechazos, que hoy en día uno tiene que trabajarlo y decirlo. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, al criarme con mi abuela, yo no, yo no era disciplinada en mis estudios. Porque mi abuela paraba en la finca, en las propiedades, con el cacao, yo me iba con ella y siempre estaba con ella y ella no me corregía el cuaderno ni nada. Fui muy buena estudiante, mis maestros me escriben que se siente muy orgulloso de mí, pasé con muy buenas notas, pero al no tener esa disciplina, me costó trabajo en mi adultez. Y sé que no puedo aferrarme a eso, pero, hoy yo cuando tengo que sentarme a estudiar, hablo con mi niño interior, le digo que mi niña, es hora de disciplinarte, es hora de que vamos a leer, vamos a estudiar. Tú ves acá, yo tengo un libro por ahí que es de español práctico, porque una de mis inseguridades es que a veces yo decía que no me sabía expresar bien, o que no, o que no, este, hay palabras que no le entiendo, y para yo poder sentir seguridad, pues entonces vamos a trabajar con el libro. A veces, yo he conocido gente que no se expresa muy bien, pero son guapos, que tienen el valor de hablar y de hablar en público, y eso le ha complicado, y llega un momento en que ya esa barrera del querer decir las cosas bien, de utilizar las palabras adecuadas en el momento adecuado, se superan y se cambian por la expresión espontánea, que también es un método de comunicación válido hoy en día. Pero tienen un factor importante ellos, es válido porque tienen un factor importante, porque tienen seguridad, y yo quisiera tener la seguridad de ellos, pero como yo no tengo esa seguridad, ¿cómo yo adquiero la seguridad? ¿Cómo dicen aquí? Adquiriendo conocimiento, entonces si yo adquiero el conocimiento me hace sentir más segura, ojo, hay personas que adquieren conocimiento para humillar y hacer sentir mal al otro, menos especial, en ese no es mi caso, mi caso es para mi autoayuda, no para sentirme superior de nadie más. Yo siempre hablo mucho de la empatía y el respeto, eso es una cosa que yo siempre llevo, no me gusta hacer sentir mal a nadie, ni menos, yo creo que nadie es mejor que yo y menos que yo, todos tenemos el mismo potencial y la misma, Dios no tiene nienes lindos, siempre lo he escuchado, Dios no tiene persona preferida. ¿Cuál es lo difícil de tu profesión? Ya tú como profesional, ¿qué es lo difícil de tú hacer esto que aunque te gusta, me imagino que tienes cosas que muchas veces tú tienes que aplicar que son incómodas? Por ejemplo, que un cliente se me estanque, eso es difícil para mí en su proceso de bajar el porcento de grasa, que sea muy indisciplinado y que no tenga mucha fuerza de voluntad, que ahí es donde tengo que entrar un poco más fuertecito. Inclusive, hay clientes que yo lo tengo que enfrentar y decirles si en tres meses yo no logro mi objetivo contigo, yo te suelto, porque se supone se supone que en tres meses yo vea este cambio en ti. De hecho, esta semana voy a subir a mis redes cambios que yo he logrado con personas aquí en Puerto Rico de control de peso. Mi primer cliente fue José Morales que fue un doctor que es un doctor aquí en Puerto Rico, que hago es Puerto Rico, fue mi primer cliente que también bajó un montón. Se ven los cambios, ahora estoy todavía con José y con otra chica más que han sido los cambios más drásticos. Tengo más personas que he logrado un objetivo pero ellos cuando tú lo ves tú dices ¡Wow! ¡Wow! Un montón. Un montón de 60 libras de embajado. Tú estás, me imagino que tienes roce con la comunidad dominicana en Puerto Rico. Tienes roce con la comunidad dominicana en Puerto Rico y... No mucho. No mucho. ¿Y por qué? No mucho. Porque yo me he dedicado a estudiar, mira, yo no salgo a janguear como dicen aquí, jangueo, vacilar, salir. Donde yo vivo no hay muchos dominicanos. Sí estuve un tiempo por área de esta varona, creo que se llama así que hay muchos dominicanos, hemos hablado y eso. Pero siempre paro en mi casa, tranquila, tengo muy pocas amistades. O sea, los dominicanos en Puerto Rico no están aprovechando tu tiempo para prepararse así como tú lo haces o simple y llanamente es que en el círculo en el que tú te mueves hay pocos dominicanos. En el círculo que yo me muevo hay muy pocos dominicanos, en mi círculo. Yo creo que yo aquí tuve un tiempo donde me la pasaba sola, donde no tenía muchas amistades. Mi momento de popularidad aquí fue hace casi dos años. De dos años ya para acá ya yo era como que más popular, más amiga, querían estar conmigo, pero ya yo estaba más preparada, ya estaba más selectiva, ya sabía quién permitir estar en mi entorno y quién no. Y aún en el día de hoy soy una persona, un ser de amor, un ser de luz, pero tengo más cuidado a quien le abro las puertas de mi vida y de mi corazón. Ahora que en los Estados Unidos existe este tema del racismo y que aquí en la República Dominicana ha creado una gran discusión porque yo no sé si tú te has enterado, pero en Twitter nosotros estamos en el trending topic de los países donde más se está hablando del tema del racismo y efectivamente porque muchos dominicanos se identificaban con la causa de Simon Floyd quien fue asesinando o murió en medio de una brutalidad policial. Pero sin embargo, aquí nosotros nos estamos acusando puntualmente de que tú te solidarizas con con el caso de Simon Floyd pero de George Floyd perdón, pero no pero no eres solidario en la República Dominicana o maltratas a un haitiano y así por el estilo. Ahí te iba a llegar a decir eso me hizo reflexionar hoy porque yo decía seré capaz o sea no seré no que seré capaz yo nunca he discriminado a un haitiano pero mi abuela gracias a Dios no fue así ni mi papá de crianza tampoco pero en la comunidad donde uno se cría antes decían ay cuidado que ese es haitiano o ay cuidado mira quién viene entonces uno se cría con ese temor hacia ellos así es y realmente cuando yo voy allá que voy a las provincias hermanas Mirabal que veo todos esos haitianos a mí me dan pena porque hay algunos que yo le veo el amor en sus ojos aunque hay otros que quizás tengan su coraje y su rabia pero hay algunos que son muy buenos ¿Quién es en Puerto Rico con los dominicanos? ¿Cuál es el trato que tú ves que tú crees que que como tú crees que se expresa cualquier tipo de discriminación y si los dominicanos son merecedores o no de ese trato? En mi caso he escuchado a muchas personas en mi caso a mí me adoran mis amigas aquí me adoran me quieren que dormen que son chulas tengo amistades que son locos con los dominicanos y muchas personas que adoran a los dominicanos por el trato servicial que le da al dominicano al boricuio pero también uno se escucha aquí las personas que a veces tienden a querer como sentirse un poco superior al dominicano lo he escuchado pero en mi caso no es más el positivismo que el negativo he escuchado más personas que me dicen me encantan tu país a mí me encantaría ir a vivir un futuro allá me encanta el trato de ustedes ustedes son tan chulos eso quizás porque yo he buscado la manera de rodearme de personas positivas de personas buenas de personas que aporten en algo en mí no que me la cera ni que me da bien y como tú te ves en algún momento aquí en la república dominicana contribuyendo también con tu país con la gente de aquí que también necesita de esos servicios tan importantes hoy en día que tú ofreces ese sería mi sueño este de hecho yo me considero una persona muy querida en la provincia hermana de Mirabal siempre que voy me reciben con mucho amor y con mucho cariño incluso hasta se molestan conmigo porque no puedo compartir con ellos siempre he soñado con querer hacer actividades tanto en mi pueblo como en República Dominicana me encantaría llegar a donde ellos pero no solamente en el área del ejercicio sino en el área también de espiritualidad que ellos puedan sentirse que sí pueden que ellos puedan lograr sus sueños puedan lograr sus metas este trabajar con ellos dominicano yo creo que a todo ser humano le falta trabajar más con uno mismo revisando tu 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 nos damos cuenta de que tú en en ocasiones te muestra muy 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 ya sea por tu excelente condición física o por los atributos que que te acompañan como dama pero tú te sientes así de una mujer te sientes que lo hago porque me gusta no por provocar incluso tengo fotos más provocativas pero lo hago por evitar tú me entiendes por evitar comentario quizás está mal este ya yo hago esas cosas por mí porque me gusta porque me siento bien no por provocar no por buscar un like no por buscar el comentario sino más bien por mí porque si fuera así si fuera así yo subiera fotos peores de ahí pero me cuido lo mismo que tú y muestra mucho muestra mucho en las redes sociales tal el caso de una dominicana que vive en los Estados Unidos que ella es muy famosa tiene muchos seguidores pero básicamente es por el contenido aparte del contenido físico de orientación que tiene también hay un contenido ahí sexual y un poco hasta pornográfico tú sabes qué David aquí un amigo productor que trabajó en radio también en televisión fotógrafo él me decía Vane haz rutinas en traje baño haz rutinas en traje baño con ese cuerpo que tú tienes yo no quiero llegar a esos extremos si me gusta exhibir mi cuerpo si me gusta ver que lo trabajo si me gusta que vean que vean mis cambios pero a esos extremos todavía no siento llegar si estoy en la playa y tengo que hacer una rutina de ejercicio con traje baño lo hago exacto ahí yo estoy en la playa en la playa ahí yo estoy en la playa que no se ve exacto ahí estoy en la playa pero no se ve es es un video que no se ve morboso ¿cómo ven? ¿tú lo ves morboso? ¿tú lo ves morboso ese video? yo no lo veo morboso yo en que te he dicho no he de morboso porque yo yo soy ¿cómo fue? yo soy retirado yo soy de una sola mujer yo no yo soy no pero si le veo morboso o sea desde tu perspectiva desde tu punto de vista ¿tú ven que eso está muy provocativo? ¿tú te están comentando? hay un guansal ¿cómo fue? un juego ¿tú sabes lo que significa este juego? ¿cómo fue? no sé si le que tú lo borras hay un carlo que dijo brutal los hombres casi no te comentan ¿no? parece que no que no es tan tan fuerte es que yo no ando no está tan fuerte porque yo no lo pongo muy provocativo y porque tampoco yo estoy yo tengo esa plataforma no para estar hablando con hombres ni estar hablando con machos porque yo lo utilizo más bien para proyectar ¿tú eres casada? y muchas veces no, soy soltera ¿tienes hijos? no, gracias a Dios ¿por qué gracias a Dios? porque no es el momento de tener hijos imagínate yo soltera con un hijo o sea, no admiro las que lo hacen admiro las que tienen sus hijos y son pero tiene que ser bien difícil ser madre soltera fue difícil yo salir hacia adelante tener una vida darme buena vida como me gusta imagínate con un hijo yo creo que va a llegar su momento con la persona correcta yo imagino que como tú tendrás que orientar en algunas ocasiones a personas que están viviendo esto de ser madre soltera y de y de tener dificultades por no tener quien muchas veces tienen que tener una pareja para que le mantenga al hijo o para que le dé dinero o algo así algunas bueno no es mi caso no me ha tocado mi caso pero aquí hay ayudas que le dan a las mujeres que tienen hijos y eso pero yo no yo me gusta como que trabajar por lo mío y luchar por lo que quiero bueno Vanessa hemos llegado al final yo quiero que que tú te tomes un minuto para dirigir un mensaje en estos tiempos tan difíciles que vive la humanidad a el público de gente bueno yo quiero exhortarles a todos que en este tiempo de reflexión que esto es un tiempo que Dios nos ha dado para mirar internamente que trabaje todo lo más que pueda en este tiempo en esta pauta para que cuando pasemos al otro lado ya estemos a otro nivel es decir que si en este tiempo usted quería bajar de peso si en este tiempo usted quería leerse 10 libros si en este tiempo usted quería cambiar su alimentación si usted quería meditar si usted quería orar más hágalo y vas a ver que cuando esta cuarentena pase cuando este tiempo de crisis pase que a muchos le llaman crisis pero es un proceso de crecimiento vas a estar a otro nivel imagínate que en este proceso tú no hagas nada y te quedes de brazos cruzados y cuando tú llegues al otro extremo de que ya pasemos este periodo difícil de prueba tú veas a otro logrando lo que tú querías lograr teniendo mejores resultados que tú yo sé que ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿tus recomendaciones cuáles son? mis recomendaciones Vanessa Guzmán se levanta por la mañana y a veces no siempre habla con Dios conecta medito oro tomo agua me tomo un café analizo lo que voy a hacer hago ejercicio trato de comer sano trato de leer libros que me ayuden a superarme conocer me gusta el libro de Francisca Lechapel tremenda tremenda historia leí hace poco el libro de Ricky Martin este biografía me la paso ah exacto exacto el libro de crecimiento cómo puedes ser feliz cómo desarrollar una autoestima saludable cómo puedes este crear autodisciplina trabajen usted no se quede en el mismo lugar sé que es difícil muchas veces que quizás te tienen que tragar las lágrimas que tienes que llorar que tienes que patalear hazlo pero no te quedes ahí luego que lo haga pasa al otro nivel y todo tiene un tiempo y un final en principio y un final creo que es muy intuitiva la conversación si tiene algo más que decir puede hacerlo te quiero agradecer David por darme la oportunidad de esta conversación contigo por permitirme llegar a tu público también dejarles saber que los viernes yo hago siempre en vivo de algo edificante mañana por ejemplo yo voy a estar con Juan Santiago un euro coach vamos a estar hablando sobre el poder de la mente de cómo trabajar la mente es una historia vamos a saber de la historia de él y vamos a saber también de cómo controlar nuestra mente en este tiempo y cómo trabajarla yo creo que es un buen inicio para usted lograr grandes cambios en su vida porque todo comienza en la mente y cómo se disciplina esa mente una pincelada antes de irnos y cómo se disciplina esa mente cómo se puede el ser humano llegar a controlar eso que ha sido tan difícil en la historia pues eso lo vamos a hablar mañana con Juan Santiago de cómo programar nuestra mente él es el experto en eso nos va a ayudar cómo hacerlo pero también con afirmaciones positivas y dándole una orden podemos también trabajarla pero mañana lo vamos a saber con Juan Santiago que es tremendo un euro coach eso en Instagram en Instagram pues nosotros vamos a compartir también esa propuesta muchas gracias para nosotros un placer a ustedes les recomiendo que sigan los contenidos de Gente RD que se suscriban y que todos los días vengan a apoyar este proyecto que solo busca informar y llevarle a ustedes lo mejor de los dominicanos que se encuentran en la diáfora fuera del país así que esto es Gente RD viva expresión de dominicanidad hasta la próxima gente RD punto com viva expresión de dominicanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!